Estoy contento con el rendimiento y el trabajo que han tenido y la mentalidad y la personalidad en un estadio muy complejo, difícil y ante un equipo que es candidato a poder ganar la Champions, un equipo que se ha gastado este verano 250 millones de euros, que hablemos de jugadores top en todas las posiciones, y eso nos obligaba a hacer un trabajo colectivo muy importante, el equipo lo ha buscado, lo ha buscado sin renunciar un poco a nuestra manera de entender el juego y por momentos creo que pudiéndoles hacer un poco más daño, pero al final hemos conseguido un punto y a seguir.